Buen día alumnos, vamos a continuar con el tema 1.4 sobre la composición y estructura de los ácidos nucleicos como material genético. Esta videoclase conforma la parte 2. Bien, como ya conocemos la estructura de los ácidos nucleicos, nos interesa saber cuál es la importancia de conocer su función. ¿Por qué en siglos pasados existía tanto interés en conocer y describir de manera detallada la estructura de estas macromoléculas? Bien, el conocer esta estructura de alguna manera fue fundamental para descubrir cuáles eran los mecanismos a través de los cuales estas moléculas cumplían con su función de heredar, transmitir y decodificar la información genética. Por eso es que hubo tanto interés en estos estudios. Y bien, ¿quién, cuándo y cómo se conoció que el ADN y no otras macromoléculas eran las encargadas de almacenar la información genética y de transmitirla de generación en generación? Bueno, existen varios experimentos que fueron las piedras angulares para justamente determinar que los ácidos eran estas macromoléculas las encargadas de transmitir la herencia de los caracteres en los individuos. Y es lo que vamos a analizar en esta videoclase. Bien, el primer experimento que identificó y que es la piedra angular de justamente identificar la función de los ácidos nucleicos es el experimento realizado por Griffith en 1998. Bueno, fueron varios experimentos. Lo que a él le interesaba era identificar qué era lo que se encargaba de la virulencia en las bacterias, porque había un tipo de bacterias que podría ser virulenta y había otras bacterias similares, morfológicamente, pero que no contenían esta virulencia. Entonces, él utilizó una bacteria streptococcus, que es la encargada de generar la neumonía en individuos que son afectados por esta bacteria. Y lo que hizo fue cultivarla y observar los fenotipos que se generaban y las funciones. Entonces, él observó que en las cajas de Petri tenía dos tipos morfológicos de bacterias. Un tipo que eran bacterias lisas y brillantes y que se caracterizaban por ser virulentas. Cuando se infectaban organismos con estas bacterias, los organismos morían. Y tenía otro tipo de bacterias que eran colonias rugosas y color mate, de tal manera que estas bacterias eran un tipo de bacterias que no causaba virulencia. Entonces, lo que hizo fue hacer diversos experimentos para tratar de identificar quiénes eran las moléculas encargadas. Y en realidad lo que descubrió él fue el principio de transformación, que es el que vamos a ver en los experimentos. Entonces, el primer experimento que hizo fue utilizar las bacterias brillosas, brillantes, las virulentas, inyectaba a ratones y lo que observó es que evidentemente morían. Ese es el primer experimento. En el segundo experimento lo que utilizó fue bacterias que no estaban, bacterias mate, color mate, que no causaban virulencia y al inyectar a los ratones, pues los ratones vivían. En un tercer experimento lo que hizo fue utilizar las bacterias virulentas y someterlas a un calor para matarlas. Entonces, lo que hizo es que este caldo con bacterias muertas inyectó a los ratones y ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, una vez que los inyectó y pasado el tiempo observó que los ratones vivían. ¿Qué quiere decir? Que algo que existían en las bacterias virulentas eran las encargadas de generar esta virulencia. Hasta este experimento no podía identificar qué era esa sustancia encargada de la virulencia. Entonces, lo que hizo fue un cuarto experimento. En este cuarto experimento lo que hizo es, ese caldo de cultivo que le aplicó calor para matar las bacterias, lo combinó con bacterias que no eran virulentas, o sea, con bacterias color mate, que son estas moradas que están catalogadas como R. Y entonces, al combinar estos dos, tanto cultivo de células no virulentas como cultivo de células virulentas pero muertas, al combinarlos e inyectarlos a los ratones, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que el ratón murió y esto fue debido a que las bacterias que antes no eran virulentas se convirtieron en virulentas. Entonces, hasta este momento, hasta este punto, no se tenía seguro que fuera el ADN el culpable y no las proteínas, por ejemplo, de generar esta virulencia. Entonces, lo que él observó es que ocurría una transformación de las células no virulentas a que se volvieran virulentas, pero no sabía qué era lo que causaba esa transformación. Bien, el segundo experimento fue el realizado por Avery entre los años 1931 y 1944. Él, de alguna manera, encontró cuál era el principio activo de esa transformación que Griffith había realizado en sus primeros experimentos. Entonces, utilizó las mismas especies de bacterias y utilizó el mismo proceso de transformación. Utilizó bacterias no virulentas vivas y las mezcló con bacterias virulentas muertas. Entonces, al hacer esta mezcla, lo que hizo fue utilizar varios tubos de ensayos para aplicarle ciertas enzimas para deshacerse de componentes. Entonces, en el mapa mental que tenemos abajo, lo que vamos a observar en el lado izquierdo es de lo que material nos deshicimos en ese cultivo para observar la transformación o no de las bacterias. Por ejemplo, en la primera línea que dice proteasa, lo que ocurrió es que al caldo de mezcla de bacterias se le agregó una enzima o un tipo de enzimas que se encargan de degradar las proteínas. Por eso se llama proteasa. Entonces, lo que ocurrió es que al degradarse las proteínas y dejar que este caldo se creciera, observó que las bacterias se mantenían virulentas, se seguían transformando. Esto, esto denotó que las proteínas no eran las encargadas de la virulencia, porque al deshacernos de las proteínas, la transformación seguía ocurriendo. Las bacterias eran virulentas. Posteriormente, en otro cultivo lo que hizo fue utilizar proteínas que degradaban el RNA, las RNAs, y la introdujo en el cultivo, dejó crecer el cultivo y observó que se seguían transformando las bacterias. Las bacterias seguían siendo virulentas. Entonces, el RNA no era el encargado de la virulencia en estas bacterias. Y posteriormente hizo un tercer experimento en donde agregó DNAs, que eran las encargadas ahora sí de degradar ADN. Entonces, al dejar crecer este cultivo, lo que observó es que efectivamente las bacterias no virulentas se mantenían como no virulentas. No había una transformación. Y fue en este experimento donde denotó que el ADN era el causante de almacenar esta información genética relacionada con la virulencia. Hizo otro experimento relacionado con la ultracentrifugación para eliminar ácidos grasos, porque también se creía que los ácidos grasos podrían participar en este principio de virulencia en las bacterias. Pero al eliminar los ácidos grasos, observó que las bacterias se seguían transformando. Entonces, este fue el segundo experimento que de alguna manera ya empezó a detonar, que era el ADN el encargado de mantener esta información genética en las células. Y bien, para finalizar con los experimentos, fue la última evidencia que fue el último clavo del ataúd proteico, porque como bien les mencionaba antes, se creía que las proteínas eran las encargadas de la información genética. Este experimento de alguna manera sepulta esa teoría y hace evidente que efectivamente el ADN era el encargado de la herencia. Entonces, en este experimento realizado por Heyser y Chase, lo que hizo fue marcar con radioisótopos tanto a los componentes proteicos como a los componentes del ADN. Entonces, utilizó dos moléculas radiactivas, que fue el fósforo. El fósforo marca al ADN y el sulfuro. El sulfuro marcaría, o la molécula radiactiva que marca el sulfuro, marcaría a las proteínas. Entonces, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, en el inciso A, en la parte del inciso A, vemos la estructura general de un virus, en donde vemos que un virus está compuesto por una cápsula de proteína, en donde en esa cápsula se almacena el material genético, en este caso ADN, y bueno, cuenta con otras estructuras que le permiten inyectar su material genético a otras células. Posteriormente, en el inciso B, podemos ver el ciclo general de un virus. Recordemos que los virus no pueden replicar su propio material genético y requieren de otras células para que su material genético sea replicado, y para eso utilizan muchas especies de bacterias. Entonces, en el inciso B, podemos ver el ciclo general en donde existe una célula y se acerca un virus el cual inyecta su material genético y la célula, con su maquinaria de replicación, replica su ADN en conjunto con el ADN del virus o ARN. Una vez que replica esta información genética, genera más fagos y estos son liberados de la célula para infectar más células. En el inciso C, vemos los experimentos de los cuales les acabo de hablar. En la primera línea vamos a observar el cultivo del virus a través de una bacteria, la E. coli, en donde se marcó reactivamente al ADN. Y en la línea de abajo podemos observar otro cultivo de bacteriófagos, pero aquí se marcó la proteína reactivamente para observar qué es lo que se replica en el cultivo a través del tiempo. Entonces, tendríamos dos posibles resultados. El primer resultado es que si el ADN era encargado de generar la virulencia en ciertos organismos, en la replicación de las bacterias y del cultivo íbamos a observar ADN radiactivo. Y si en el caso de que fuesen las proteínas, íbamos a observar ADN, perdón, proteína radiactiva marcada. Entonces, los resultados arrojaron que el ADN era el que se replicaba y el que de alguna manera mantenía la información genética de virulencia de los organismos. Entonces, este fue el experimento que de alguna manera identificó que el ADN era el encargado de la herencia de los caracteres y no otras moléculas como el caso de las proteínas. Y para finalizar, vamos a hablar de entonces cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos como conclusión. Bueno, la primera función sería codificar la información genética. Y esto es a través de secuencias de nucleótidos del ADN en donde se tiene esa información almacenada en los genomas de cada uno de los organismos. Para acceder a esta información, el ADN tiene que tener cierta descondensación que permita acceder a la información genética y a través de su estructura helicoidal. Otra de las funciones que tienen los ácidos nucleicos es el de transmitir fiacentemente la información genética de generación en generación. Y esto se hace a través de la replicación del ADN. Esto quiere decir que en cada generación de célula debe de haber este proceso para poder transmitir esta información genética. Y la última función sería el permitir la decodificación de dicha información. Y esto se hace a través de la expresión genética, a través de la transcripción, por medio de la generación de ARN y de la traducción. Que es traducir la información de justamente los nucleótidos del ARN hacia proteínas. Bien, alumnos, con esto terminamos este tema y nos vemos en la siguiente video clase.